No pude ahorita hacer contacto con las autoridades, pero hay que platicarlo, el único tema que estamos viendo es que si anteriormente se permitía el cierre de los negocios a las 2 de la mañana y lo reducen a las 12, 2 horas, puedes pedirles un poquito de criterio, que haya algo de flexibilidad en cuanto al cierre y el momento que salen los clientes del establecimiento, eso es prácticamente lo que vamos a pedir, no sabemos si se puede, pero yo creo que es algo que no le perjudicaría a nadie, para decir oye, cierras en el horario nuevo, son 2 horas menos del horario antes permitido, pues que hay un poquito de tolerancia y nada más y criterio para permitirle a los negocios que le den chance a los clientes al 12. 15, 20 minutos es lo que estamos pidiendo y el negocio fue cerrado precisamente por eso, por esos 10 minutos después de la hora de cierre, entonces la verdad no lo vemos justo, pero estamos en platicidad, vamos a ver si se puede platicar, dialogar con las autoridades y que haya un poquito de tolerancia en ese sentido y un punto de interés en la casa.